Va a ser bárbaro, ¿eh? Andrini, Mateján, Basualdo, ya levantó la cabeza Basualdo, ya lo ubicó a Riquelme, ya lo vio a Palermo. También al medizo, Palermo que la aguanta, Palermo que se quiere ir, marca a Riquelme, le quedó a Riquelme, con eso a Riquelme, ¡gol! ¡Gol! Riquelme viene a la pesca, mírenlo, va para el medio, allí llega, justito, cuando sale el arquero, con toda la categoría del mundo. Riquelme la pone por arriba, hay que animarse para hacer eso, hay que tener talento. Bueno, Riquelme lo tiene, Riquelme define bárbaro sobre la salida de Iruza y pone el partido 2 a 0, le da toda la tranquilidad del mundo al equipo de Carlos Bianchi. El tercer gol de Riquelme en el campeonato. Está con 10 jugadores de Boca, lo están atendiendo a Rodolfo Arroa Barrena, tiene un corte. Otra vez el toque de Riquelme suave y el 2 a 0. Salió el gol, para Boca también. Allí el medizo Barros este loco que no llega.